Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 7, texto 70 Pravavede Kiyetoma, Sak Saknara Jana, Inashara Karakene, Deki Karanam Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaeshe la Prabhupada Brillas como si fueses el mismo Narayana ¿Puedes dignarte explicarnos la razón de que hayas adoptado una conducta de gente de clase inferior? Significado Debido a la renunciación, el estudio del Vedanta, la meditación y los estrictos principios regulativos de la vida cotidiana Los Aniasis Mayavadi ciertamente están en una situación que les permite llevar a cabo actividades piadosas Así pues, la Kazananda Saraswati, debido a su piedad, pudo entender que Sri Chaitanya Mahaprabhu no era una persona corriente, sino la suprema personalidad de Dios Sakshak Narayana Le consideró Narayana Los Aniasis Mayavadi se dirigen unos a otros con el tratamiento de Narayana, puesto que creen que todos ellos serán Narayana o se fundirán en Narayana, en la vida siguiente La Kazananda Saraswati pudo percibir que Sri Chaitanya Mahaprabhu ya había llegado a ser Narayana directamente, sin tener que esperar a su siguiente vida Una diferencia entre la filosofía Vaishnava y la Mayavadi, es que los filósofos Mayavadis creen que después de abandonar el cuerpo, llegarán a ser Narayana al fundirse en su cuerpo mientras que los filósofos Vaishnavas comprenden que después de morir, tendrán un cuerpo espiritual y trascendental, mediante el cual se relacionarán con Narayana Gracias por ver el video